¡Gracias, palmas! ¡Gracias, palmas! Ahora que te he conocido, has venido y me has dicho que no ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! No hay para nada que te iguale, ni entregarte como tú ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! ¡Ay, juventud! Ven, 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 que yo te adoro. Ven, 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 la noche es solo. Ven, 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 acércate a mi. Ven, 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 acércate a mi. Tienes una verdadera en tus ventanas, cada vez que pase hirvido, entregar almas, tienes una verdadera en tu balcón. Cada vez que pase hirvido, entregar al alma y el corazón, cada vez que pase hirvido, entregar al alma y el corazón. Tienes una verdadera en tus ventanas, cada vez que pase hirvido, entregar almas, tienes una verdadera en tu balcón. Cada vez que va a vivir, no se va a ganar, no hay esfuerzo Cada vez que va a vivir, no se va a ganar, no hay esfuerzo